Monagas, un grupo de presuntos delincuentes se irrumpieron en el área de la cocina de la unidad educativa Las Carolinas de Maturín, llevando consigo alimentos del comedor. Alexis Abreu nos trae la información. Se conoció que los antisociales ingresaron a este complejo educativo rompiendo una de las puertas del área del comedor, hurtando varios alimentos destinados para los 1800 estudiantes de esta institución. Se robaron un saco de yuca, ñame, tubérculos sobre todo, y un saco de harina precocida, un kilo de azúcar y medio saco de leche que teníamos recordado en este espacio. Asimismo, Franklin Guerra, director de la unidad educativa Las Carolinas, expresó que días antes se robaron el cableado eléctrico del alumbrado externo de este complejo educativo. La parte eléctrica que también ha sido azotada en la zona con la parte eléctrica, el alumbrado externo y los cables que suministran 220 a esta área del plantel. Por último, el director de la unidad educativa Las Carolinas, Franklin Guerra, informó que en lo que va de año escolar ha sido robada esta institución más de nueve veces. Asimismo, hizo un llamado a las autoridades de la zona educativa a que instalen vigilancia lo más pronto posible. Desde el estado de Monagas, Alexis Abreu, Noticiero, Benevisión.